Se hizo esperar, pero en marzo de 2021 llegó la saga Snyder Justice League. Para muchos, tres años de lucha desde la versión en cines. Un largo viaje marcado por la tragedia, la devoción de los fanáticos, la controversia y por último, una reivindicación. Un pequeño análisis para saber si realmente se ha hecho justicia. De si merece la pena la Zack Snyder Justice League. Y si va en serio, va en serio. La gran guerra de directores, la gran tragedia familiar que derrumbó a Zack Snyder. Y el fichaje de Josh Whedon por parte de Warner Bros. Pictures, tras las duras indecisiones y desconfianzas que generó la segunda entrega de la trilogía del Hombre de Acero con Batman v Superman. Fue aquí cuando se hizo alusión al Amanecer de la Justicia. Una buena recaudación, pero inservible contra los Vengadores de Marvel. La búsqueda de una película no tan oscura, realizando cambios en todo. Incluso la banda sonora original de Junkie XL contra la de Danny Elfman. Tres años de lucha, tanto Débora como Zack Snyder. Para cumplir el sueño y estrenar su versión de casi cuatro horas. Y así ha sido. Pero ¿cuáles son sus diferencias? Pues lo primero de todo es que son casi 120 minutos más que la anterior. Un retoque del color al más puro estilo Snyder. Y por cierto, la encontraréis en formato de cuatro tercios. El director no quería cambiar la relación dimensional, ya que estaba pensada para su estreno en cines en pantallas IMAX. Y la cinta estaba grabada originalmente así. Por lo que no os asustéis a la hora de ponerla en HBO y encontraros con este panorama. Fijaos en el cambio de texturas, color y cuidados. Pero ¿de dónde sale tanta duración? Pues la respuesta está bien clara. Una densa presentación. Cambiamos del todo el comienzo en comparación con la de Whedon. Nos presentan a las Amazonas y Atlantes cuidando de las cajas madre. Y muchas apariciones de Lois Lane en slow motion y con cara de tristeza. Un aumento claro del metraje se ve reflejado en esas cámaras lentas. Por supuesto el toque que caracteriza siempre a Snyder. Y a base de capítulos rollo Quentin Tarantino iremos viendo toda la trama. La presentación. El poco a poco reclutamiento de Batman a los miembros de la liga. Con escenas que ya habíamos visto, pero ahora sí os fijáis. Con el semblante del director original. Y mientras nuestros héroes se juntan veremos al villano Steppenwolf. Con el aspecto que tenía realmente pensado Zack Snyder. Las comparaciones se hacen notar. Mostrando el de Whedon con un rostro más humanoide y más blandito en cierto sentido. En el Snyder Cut le veremos con una trama más desarrollada. Pues es el títere del malvado de malvados Darkseid. Interpretado por Ray Porter tiene mucho más peso en esta película. Al igual que en las investigaciones de Diana Prince. El saber que pronto se avecina una conquista del antagonista. Y que su misión es recuperar las cajas madre. Varios minutos del metraje se basa en la batalla que hubo en el pasado. Terranos, dioses, atlantes, amazonas y por cierto. Green Lanterns. Y es que este ha sido una de las grandes sorpresas de la película. Que aparecieran en más momentos personajes que Zack Snyder tenía pensado desde el principio. Todo el inicio puede hacerse un poco pesado. Ahora ya sin cromas de Whedon regrabados. Y con momentos que veremos radicales cambios de banda sonora. Los Atlantes. Si, sale Willem Dafoe. Nos adentraremos un poco más en todo el universo de Aquaman. Desarrollando la psicología de personajes que no veíamos en la estrenada en cines. Y uno de los más afectados fue, sin duda alguna, Cyborg. El personaje apodado el corazón de la película según Zack Snyder en la DC fandom. Veremos sus orígenes y motivación totalmente borrado en la de Josh Whedon. Llevaremos casi dos horas de película y tan solo se han dedicado a presentar y a unir. Como Flash, otro gran beneficiado en la inyección de metraje. Un Barry Allen con argumentos clave para entender su próxima película en solitario dirigida por Andy Muschietti. Y mucha gente se preguntará qué estuvieron haciendo Whedon y Warner. Lo que ha sido catalogado como parches infantiles. El suprimir casi tres cuartos del material de Zack Snyder. Y el volver a rodar escenas con momentos más graciosetes. El quitarle seriedad a su llamada epopeya. Y buscar un tono que acercara más al público. El intentar tapar todo lo posible y volver a grabar para unir si fuera necesario. Y nos encontrábamos de todo. Chistes bastantes baratos y malos. Un Ben Affleck con un aspecto diferente. Buscar la risa burlesca en muchos minutos. Conversaciones sin sentido. Y bueno, pues situaciones en las que Wonder Woman no salió muy bien parada. Recortes en segundos épicos que ahora serían prudentes en verlos también en sus películas independientes. Planos para buscar otra cosa quitados. Y que daban otro enfoque. Eso sí, con los cantos gregorianos en sus apariciones se ha pasado Snyder. Y ya veis el trato que le daban a Batman. Cuando hay escenas que parecen chulas, hay otras que nos sacan totalmente de la cinta. Y vamos con el plato fuerte. Ya no hay bigote de Superman. Hay que reconocer que el trato que le ha dado a este Clark Kent de Henry Cavill ha sido insuperable. Os vais a sorprender de la gran epicidad y melancolía usada. Y que casi nos hacen olvidar a aquel Superman de Whedon con ese bigote quitado por CGI de Henry Cavill. Con otra vez escenas regrabadas. Momentos que te quitan la ilusión. Y por supuesto aspectos de su rostro que nos llevaban a comparaciones realmente cómicas. El traje negro. La lucha psicológica. Snyder nos hace recordar que es el rol que más ama por excelencia. Sus minutos merecen la pena. Pero si es cierto que no todo va fluido. Que hay escenas en exceso slow motion. Intentando darle a todo un tono más solemne y majestuoso que a veces desconcierta un poco. Había que darle más minutos a Alfred. Pero hay secuencias que no tienen mucha cabida en lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a una diferencia clara. Una batalla final con otro toque distinto. El alejarnos de cosas que nos hacían chirriar los ojos. Y a veces preguntar a nuestros oídos si era cierto lo que habían escuchado. Todas las escenas de aquella familia solitaria en ese pueblo desaparecen por completo. Todo ese tono rojo fusión que parecía un homenaje a Joel Schumacher también va afuera. Sí, todo cambia. Porque a Snyder le gusta mezclar unas batallas más épicas con tonos realmente oscuros parecidos a las anteriores entregas. Muchas secuencias se repiten pero como estaréis viendo, con un color diferente. El buscar algo más vivo de Wedon y accesible para los niños. Con un desenlace final en el que habremos llevado a cabo más de 3 horas y media de película. Sumando esa presentación longeva y el nudo que les pone en un aprieto a nuestros héroes. La lucha contra Steppenwolf muy radical en cambios. Y ahí sí que no os digo nada, pero un mayor listón que la estrenada en cines. Todas esas plantitas que daban un poco menos de sombrío metraje pues también eran cosas regrabadas. Ese bigote de Superman que seguía apareciendo y el color del traje. Las diferencias son muy palpables creyendo que estáis viendo otra cinta. El famoso epílogo con el que Saka Snyder nos tenía secuestrados. Pues sí, vuelve a salir Deathstroke siendo contratado por ahora un temido Lex Luthor. Una trama que nos iba a sumergir en la película independiente de Ben Affleck Batman. Que nos preparaba para algo que seguramente no veremos. Y ese futuro posapocalíptico. Aquellas imágenes de hace semanas que nos dejaron con la boca abierta. No solo porque Batman estuviera haciendo misiones como ya en Batman v Superman. Viendo aquella ciudad arrasada en la que Darkseid había ganado. Sino que todos esperábamos la aparición estelar de Jared Leto volviendo a interpretar al Joker de Suicide Squad. Y sí, le vemos con una gran intervención pero insuficiente para buscar la redención del actor. Porque esta imagen y situación ni la vais a ver. Y sí, no me dejo una gran sorpresa que tenía Snyder. La aparición del marciano Manhunter. Un gran miembro importante de la Liga de la Justicia. Donde gracias a su visión pues hemos visto más personajes. Cuatro horas de película convirtiéndose en una de las cintas más caras de la historia. Finaliza así toda la campaña por esa misión de ver salir el corte de Zack Snyder. Ahora en HBO Max nos deja ver una cinta que está bien. No llega a ser una obra maestra. Pero merecido trabajo original de Zack Snyder. Y con un asunto cinematográfico en el que se ha hecho justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!